El mejor aprovechamiento de una de las fuentes que para nosotros es clave para el desarrollo futuro de la isla en relación con la producción de energía eléctrica, que es la energía geotérmica. Como saben, la isla viene explorando esta posibilidad hace muchos años a través de la División de Organismo y Medio Ambiente del ITER. Está aquí su director, Nemesio Pérez, con nosotros, que viene, como digo, trabajando durante los últimos años de una manera intensa en el marco de los recursos que disponemos para explorar las capacidades que tiene la isla en la producción de energía geotérmica de alta estampilla, que básicamente se dedica a la producción de energía eléctrica. Esto es una tecnología que es madura, no es una tecnología, digamos, novedosa desde el punto de vista de la producción. Es una turbina, básicamente, que hace aprovechamiento del foco de calor para producir energía eléctrica. La cuestión está en conocer qué recurso existe en la isla, que es una isla, como saben, de actividad volcánica y que, por tanto, tiene capacidad, hipotéticamente, de generar calor para producir este tipo de energía. Y ese proceso es un proceso que requiere mucho análisis técnico, investigación importante, pero también, en un momento dado, recursos económicos para continuar con la fase de exploración. Ya en alguna otra ocasión hemos hecho iniciativas en este sentido para reclamar a terceros, a otras administraciones, fundamentalmente al Estado, la implicación más directa en este proceso de exploración porque son, como digo, inversiones cuantiosas que tienen un riesgo elevado en la medida en que al final se trata de prospectar, de hacer un pozo que tiene un coste elevado para conocer si los estudios en superficie permiten conocer de esa manera el potencial que existe. Hasta ahora hemos tenido poco éxito en este esfuerzo de convencimiento, pero, de alguna manera, hemos intentado ahora cambiar un poco la estrategia y unir a otras administraciones, en este caso a los cabildos de La Palma y de Gran Canaria, en esta línea de trabajo. Porque también es verdad que, aunque con menor estudio, porque en esas islas los trabajos son más someros, menos abundantes y más recientes, tanto La Palma como Gran Canaria podrían tener también recursos geotérmicos, en donde nosotros estamos trabajando en colaboración con esos cabildos para su exploración, en concreto con el cabildo de Gran Canaria, de manera más intensa en el último año. Bueno, pues la iniciativa tiene que ver con unir a los tres cabildos a través de un acuerdo común que lleve esta propuesta al Gobierno de Canarias, en primer lugar, y al Estado, de forma que pueda dedicar recursos específicos a la exploración de este tipo de energía, que es una energía que nos viene muy bien si hubiera tal recurso, en la medida en que es una fuente renovable completamente, por tanto no contaminante, y además con una gran estabilidad en la producción, en la generación de energía eléctrica, con lo cual sería un recurso que vendría a cubrir las necesidades que tiene de estabilidad el sistema de producción de energía eléctrica, la isla. Y el modelo conceptual es muy sencillo, necesitamos un foco de calor, no hay ninguna duda que en Canarias tenemos foco de calor porque tenemos magmas, y lo que tenemos que ver es si tenemos trampas geológicas, por decirlo así, que pueden almacenarnos esos fluidos que se generan debido a la interacción agua-roca con calor. ¿Tipos de yacimiento? Pues realmente podemos clasificarlos de baja entalpía, referido solo a la temperatura, lo que nosotros estamos interesados es la alta temperatura, o la alta entalpía. Estamos hablando de que las investigaciones nuestras se centran fundamentalmente en recursos geotérmicos que tienen temperaturas por encima de 150 grados, porque son los capaces de mover turbinas. Por supuesto, hay otros usos directos más allá de la generación de energía eléctrica, pero bueno, nuestro principal objetivo es en la búsqueda de recursos geotérmicos de alta entalpía, y por supuesto se pueden generar otros usos directos derivados, por ejemplo, de una planta geotérmica. Por ejemplo, en Reykjavik, en Islandia, hay una planta geotérmica donde genera electricidad y uno de los usos directos del residuo del fluido geotermal se utiliza para tener el mejor balnario, el más famoso balnario que hay en Europa, que es el Blue Lagoon, o sea, que hay beneficio directo. Generalmente, ¿cómo funciona esto? Pues muy sencillo, en el caso de que tengamos un sistema single flash, pues se sube agua, mucha presión y la temperatura, se vaporiza, mueve una turbina, como la moviera cuando se quema. Pero por supuesto, cuando se consiguen temperaturas un poco por debajo de 150 grados, todavía se puede generar electricidad utilizando plantas de ciclo binario, donde no se pone en contacto todo el sistema de la turbina con el fluido, sino con un intercambiador. Y realmente lo que hay que hacer para mantener es ese fluido y volverlo a inyectar para no perder las condiciones termodinámicas del reservorio. Por supuesto, hay otros usos directos, aparte de temas de hipermaderos, balneoterapia, calefacción urbana, agricultura, pero bueno, el objetivo nuestro es el que ya se ha dicho. Hoy por hoy, en el 2015, la instalación es del orden de 12.000 megavatios eléctricos y la producción es la que ven. Hay un pronóstico para el 2020. Aquí puede haber un mapa de 2015 sobre la potencia instalada en el mundo. Curiosamente, pues en España no tenemos. En nuestro vecino Portugal hay 29 megavatios, hay más megavatios, la mayor parte en Azores. Y para que ustedes un poco entiendan el problema del desarrollo de la geotermia, es que en las primeras fases el coste es relativamente bajo. Estamos hablando de inversiones de pocos millones de euros, pero el riesgo es muy alto porque no se sabe realmente si vamos a encontrar un recurso que sea técnica y económicamente viable. Pero bueno, por eso es muy importante en estas primeras fases de exploración en superficie y de exploración de sondidos, la implicación de la administración pública. Es muy difícil, aunque existen fondos de inversión de capital riesgo, es muy difícil muchas veces arreglarlo debido a que el capital riesgo es bastante elevado inicialmente. Nos reafirmamos, yo creo, en que parece razonable pensar que en Tenerife hay recursos geotérmicos de alta entalpía, que tenemos la obligación desde lo público de intentar buscarlo. Esa es la apuesta que el Cabildo viene haciendo desde hace 10 años y que ha intensificado a través del programa Tenerife Innova, de la estrategia Tenerife 2030, en los últimos dos años. Los datos que daban Nemesio al nivel de inversión, decir que ya el año pasado hicimos una apuesta muy importante de 600.000 euros a favor de Involcán para buscar ese recurso geotérmico, y este año tenemos también en el presupuesto otra partida de 500.000 euros, que suman un total de 1.100.000 euros, para, en estos dos años, establecer esas líneas de investigación que nos permitan dos cosas. Por un lado es, como veían ahí, sobre la isla de Tenerife, hay varios lugares del territorio donde hay indicios de que puede haber potencial geotérmico de alta entalpía, y lo que intentamos, por un lado, es definir cuáles son esos territorios a través de los procesos de investigación, y dentro del territorio designado también acotar el margen de error a la hora de valorar la posibilidad en un futuro de establecer ese sondeo, o hacer ese sondeo, o realizarlo en la búsqueda de esa energía.